Y vamos, ¿no? Finalmente, una cosa es que tú puedas decir que te gusta, no te gusta la conversación, si está bien o no seguir escuchando su música. Es una conversación, un debate que se puede tener, Nathalie, pero la manera en que tratan a nuestra periodista, no sé si es corta, digamos. Si le cree o no, porque finalmente yo imagino que muchas de las personas que estaban ahí le creen, le creen que era inocente, que esto no pasó. ¿Pero así? Pero obviamente hay una reacción muy furiosa, muy fanática. O sea, Dan Reed, quien dirigió este documental, decía que muchas personas que eran fanáticos de Michael Jackson sentían como que cuando él decía algo sobre él, era una acusación personal. Que no era ni siquiera directamente a Michael, sino que era ellos mismos que los estaban acusando porque ellos se identificaban totalmente con él. Y que él entró en varios debates, o sea, muchas personas lo han culpado, lo han agredido y ha ido a varios debates para poder conversar con respecto a esta historia de Michael Jackson. Y en un debate que fue muy polémico, él le pregunta a uno de los fanáticos de Michael Jackson ¿Tú dejarías a tu hijo dormir con Michael? ¿Tú lo hubieses dejado dormir con Michael Jackson? Y se le hace la pregunta en varias oportunidades. El hombre como que evade esa pregunta y finalmente le dice No, yo no lo dejaría. Entonces, en el fondo, tú puedes separar las cosas, ¿cierto? Tú puedes decir, es un tremendo artista, no cabe duda, es el rey del pop, tiene unas canciones maravillosas, puso un sello en la ropa, en la música, pero era culpable o no, ¿le crees o no a Michael Jackson? Y Dan Reed, que es el director, dice que él creyó los testimonios cuando uno de estos dos testimonios que aparecen en el documental manifiesta cierto cariño en el relato. Que en el fondo estaba como enamorado un poco de Michael Jackson, que la figura no era tan agresiva, que tenía muchos matices, que habían contradicciones, que en eso como que se dio cuenta que había mucha verdad. Porque probablemente, si hubiese llegado una persona y le hubiese dicho todo lo malo de Michael Jackson, él podría haber pensado que esa persona quería algún interés en la fortuna, en sacar algo. Pero él se dio cuenta que eran historias que tenían demasiados matices, muchas contradicciones y que sonaban muy reales. Y eso, bueno, no está dicho solo por el director de la película, sino por todos los expertos que han tratado personas que en su niñez fueron vulneradas en sus derechos más fundamentales y que fueron abusadas, etc. De verdad es que coincide muchísimo. Personas que han sido abusadas, de hecho, también lo han visto. El local de Providencia, Jaime Parada, ¿no es cierto? Él lo ha dicho. Que lo motivó a contar su historia. Él lo motivó a contar su historia porque era prácticamente igual. ¿Qué sabéis que, Ale, el documental y la Nati dice algo clave? No es solamente que el director haya sentido que había un afecto, como lo ha expresado él, sino que ellos lo dejan en claro. Los protagonistas, las víctimas, los dos hombres que están en este documental, ellos dejan en claro que existía un amor y que incluso hay uno, no me acuerdo cuál de los dos, pero hay uno que dice efectivamente, dice, es súper sucio y súper asqueroso lo que yo siento, porque tengo una rabia con todo lo que me hizo, pero es una rabia que se me mezcla con el cariño que yo aún siento por Michael Jackson. O sea, yo estuve enamorado de Michael Jackson. Yo aún le tengo cariño a él. Y el relato efectivamente parte de la alegría de dos niños que se encuentran con este ídolo, que llevan a sus familias a este ídolo, que tienen de un día a otro al ídolo comiendo en su casa, y va evolucionando emotivamente hasta el punto en que ellos dicen, chuta, en este minuto, no voy a hacer spoiler, pero en este minuto yo me di cuenta que todo lo que yo vi fue un abuso. Y si yo esto lo llevo a mi hijo, yo voy y mato a Michael Jackson. Pero yo no puedo sentir el mismo odio cuando lo llevo a mi historia, porque yo sí me enamoré. Es un tema emotivo súper potente. Súper fuerte. Y el documental es, finalmente, ¿por qué un adulto duerme con niños? Sí, que no es que quiera abusar de ellos. Claudia, tenemos más suites. A ver quién está por ahí en este día. Dice... Los dos chicos del documental se dieron cuenta que debían hablar de los abusos cuando tuvieron hijos, y no querían que pasaran por lo que pasaron ellos. Eso es tan cierto, Angie. Uno es increíble, uno puede tener una sensibilidad impresionante antes de tener los hijos, pero cuando los hijos llegan a este mundo, yo creo que a uno se le despiertan unos sentidos y unos miedos que son totalmente desconocidos para cualquier ser humano. Y, de todas maneras, yo creo en el testimonio de esta gente. Lamento muchísimo porque entiendo que hace un tiempo atrás decir algo así de Michael Jackson era que el mundo se te viniera en contra, como incluso lo podemos estar viendo hoy en día, que pasa con una periodista que está haciendo su trabajo. Como le pasó a los que denunciaron en su momento. Son situaciones que incluso, hasta los fans, son muy dolorosas. Son situaciones que uno dice, creo o no creo, qué triste lo que está sucediendo, pero lamentablemente la gente que tiene este tipo de enfermedades, porque para mí es una enfermedad, tienen también esta doble vida que a uno no se le hace fácil poder detectar a la primera. Yo, cortito con lo que decía el tuit, que claro, cuando uno tiene hijos, no solamente los quieres proteger de lo que a ti te pasó, sino que uno también empieza a cuestionar a los padres. Porque yo como madre, ¿por qué mi madre me hizo, mi padre me hizo eso? Si yo ahora que soy padre y madre jamás expondría a mi hijo algo así. Entonces ahí viene la contradicción y por supuesto que ahí entiende que lo que pasó no está bien. Lo que a mí me hace ruido es que los fanáticos, y en buena onda los fanáticos que estaban ahí, los veo bien jóvenes algunos, me parece que no tienen memoria. Porque el año 1993, Michael Jackson tuvo que cancelar la mitad de su gira por denuncias de un joven que había sido abusado en una gira con él. Una parte de su público, ni siquiera de su staff. Y tuvo que cancelar él, la producción de él. Michael Jackson ahí funcionando todavía como artista en su mejor momento, en el año 1993, tiene que cancelar la mitad de la gira justamente por acusación. Entonces, me parece a mí que los fanáticos sería bueno que empezaran a documentarse. Pero ahí se metió un tema económico también. Antes con Michael Jackson, para que sepan que esto no es nuevo, no es tan reciente. Lo de James y Wade no es una historia que pasó cuando explotó el documental. Esto tiene bastante background, así que ojalá pudieran documentarse un poquito antes de defender de forma tan brutal, a mi juicio, a Michael Jackson. O sea, porque si es por YouTube y por esos documentales de YouTube que nosotros creemos cualquier cosa que vemos en un documental, no, fíjate. Porque en YouTube, si es por eso, encontramos documentales de que la Tierra es plana. Y por eso yo de verdad voy a creer que la Tierra es plana. Compadre, encontramos documental de todo. Que no existe la Luna, que no existe la Luna. ¿Vos comentales dices? De verdad. Tal vez tiene partes planas. De verdad. Tal vez una parte. Igual es valido, ¿no? Si usted quiere que es lo que quiera, pero no se ponga fanático de esta manera. No, no se ponga fanático de esta manera.